Es tan agotador andar con el pecho hacia adelante, con la cabeza erguida. ¡Ay! Tengo la espalda molida. No entiendo, ¿no es así como caminan todos los hombres? Ah, señora bienvenida. El señor José María no está acostumbrado a esas cortesías, con esas visitas, ¿verdad? Sí. Aquí en la posada no hay todo ese refinamiento. Ay, José María, ahora lo entiendo. Ay, pero esa familia es tan elegante. Vuestra merced debe esforzarse. Ay, va a ser el matrimonio más lindo del mundo. No pudo haber encontrado una novia mejor. Veo que finalmente está entusiasmado con el señor José María. Mi señor esposo, hay una preocupación que no me sale de la cabeza. Siento que nuestras hijas necesitan una educación más adecuada. ¿Y no se la disteis? Claro. Pero hablo de ciertas cosas que una mujer debe saber antes de casarse. Me sonrojo solo de hablar de este tema. Es una obligación que tenemos con Joaquín. En cuanto a María de la Gracia, es todavía muy joven. No me atrevo. ¿Y qué tiene en mente? Me informaron que el padre Aguiar tiene una sobrina muy casta e instruida, una verdadera santa, educada en un convento. Yo creo que ella le podría dar clases a nuestra hija. ¿Y vuestra merced creéis que esa criatura sepa algo de lo que pasa entre un hombre y una mujer? En los conventos se enseña de todo, ¿no es verdad? Y por lo que sé, la niña Úrsula ya le está dando clases de religión a las hijas de la señora Cielo. Hable con el padre. Si la niña Úrsula os puede librar de la carga que es enseñar a una niña lo que es la verdad de la vida, nada tengo en contra. Hablaré con el padre cuanto antes. Si Joaquina se va a casar, tiene que saber cómo nacen los bebés. Martín. Vuestra merced vino. Vine porque no quiero que me odie. Pero debo ser rápida. Yo supe que vuestra merced asumió un compromiso con ese, con ese tal Bonifacio. No voy a mentir a vuestra merced. Entonces, ¿por qué vino? Yo vine a decirle que en verdad hay un compromiso, pero que todo no es más que una farsa. ¿Cómo dice? Mi padre, él quiere que me case con el señor Bonifacio. Él se interesó por mí, es verdad. Pero al ver que no correspondía a sus intenciones y que mi padre me amenazaba, él me propuso un pacto. Se está haciendo pasar por mi novio. Aunque, aunque nada exista entre nosotros. María Dolores, eso es muy extraño. ¿Por qué un hombre se sometería a una situación tan deshonrosa? Porque es un hombre de buenos sentimientos, Martín. Un hidalgo que se apiadó de mí. ¿Y qué espera ganar con eso? Tiempo. Yo necesito tiempo. Mi padre por el momento está tranquilo, ya no me amenaza. El tiempo es el mejor consejero, Martín. Tal vez... Tal vez con el tiempo mi padre se olvida de todo. Y... Y cambia de opinión. Yo no puedo seguir lejos de vuestra merced. Yo tampoco. El señor sargento mayor está armado. ¿El sargento mayor? No vaya. Yo tengo miedo por vuestra merced. Ese hombre es demasiado malo. Debo asumir mis actos, chica. Debo enfrentar al sargento mayor o no sería el comendador. Señor sargento mayor. Vuestra merced demoró. Pensé que estaba temblando como un cobarde y ni siquiera podía bajar las escaleras. ¿Y por qué tendría que tener miedo, sargento mayor? ¿Por la presencia de vuestra merced? Pues sepa que demoré porque ya estaba acostado y no podía recibirlo sin cambiarme. Seré breve y directo, señor comendador. Sea vuestra merced amigo del rey y de sus ministros. No puede manchar el nombre de mi familia. Vuestra merced se comprometió con mi hija. Cumpla con su palabra. Vuestra merced se equivoca, sargento mayor. Aquí en el campamento del Tiyuco, quien manda soy yo. Y solo yo hago lo que quiero. El rey me dio esa autoridad y no voy a permitir que me desacate. Tengo gran admiración por su hija. Deseo lo mejor para ella. Pero no la amo. ¿Me va a decir que prefiere a esa esclava antes que a mi hija? El corazón tiene su propia voz. Su hija tiene otras cualidades, pero mi corazón habló en el nombre de chica. Canalla, hombre, vil y sin palabras. Cállese, se lo ordeno, sargento mayor. Quien se va a callar es vuestra merced con un tiro. Dispare. Dispare. Dispare, sargento mayor. Dispáreme y le estará disparando al rey de Portugal a quien represento. Esto no se quedará así, señor comendador. No se humilla un hombre a ese punto. Váyase. Me sentí orgulloso, vuestra merced, de su coraje. Fue por vuestra merced. ¿Por yo? ¿Quiere decir que el sargento mayor vino a buscame? Vuestra merced sonríe con una boca tan linda. Chica, entonces vuestra merced no sabe por qué el sargento mayor estaba tan furioso. ¿Por qué tendría que saberlo? Estuve todo el día dentro de la casa hoy. Verá que... Yo rompí el compromiso con Violante, chica. ¿Rompió el compromiso? ¿Pero por qué? ¿No lo adivinas? Yo no me atrevo a decir lo que estoy pensando. Fue por vuestra merced, chica. No era necesario, señor. La señorita Violante es una joven blanca, rica, llena de perfecciones. Y yo no soy nadie. Vuestra merced es mi chica. La chica que amo. Ay, no tengo palabras para decir lo que siento. Parece un sueño. De ahora en adelante, chica. Vuestra merced es mi mujer. Mi mujer. Ay, señor. Ni si ofeciesen para yo todos los diamantes que a esta tierra no los cambiaría por vuestra merced. En este mundo nadie me trató así como humano. Como una persona con sentimiento. Cada palabra que vuestra merced dice es como la miel. Endulce mi corazón. Yo amo mucho vuestra merced. Maquetón esta vida. María, vamos a cruzar el río para huir de los perros. Esfuérzate un poquito más, vamos. ¿Habló con él, padre? Es un desgraciado, leproso, un canalla sin moral. Entonces va a romper el compromiso. Me trató como a un perro. Le voy a dar un tiro en la frente a ese desgraciado. Es lo que debí haber hecho, pero no pude. ¿Pero por qué, padre? ¿Por qué? Porque pensé en todos mis hijos. Me acordé de la desgracia del comendador Felisberto porque...